¡Sigan bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo de KanoTutimobi! ¿Cómo es esto? Espero que todos estéis geniales y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el dedo carito Familia, acaba de salir un nuevo código secreto con recompensa de forma gratuita para toda la comunidad Y en este vídeo te voy a enseñar pasito a pasito cómo vas a poder obtener esa recompensa Pero tenéis que daros prisa porque la página a veces se suele saturar Pero antes de nada vamos a soltar un pedazo de sorteito aquí en el canal para esta preciosa comunidad De tres pedazos de pase premium de forma gratuita Si queréis participar lo único que tenéis que hacer es dejaros un pedazo de like a este vídeo Compartid el vídeo, suscribiros, activad la maldita campanita y dejar un comentario Solo un comentario, poned participo, no hagáis spam Así que haced los requisitos que son muy sencillos y en el vídeo que monte mañana daré los ganadores Así que mucha suerte a todos Y ahora si chavales nos vamos a canjear el codito Así que vamos a hacer que esta mierda Rrrrrrr, reloz de nuevo Bueno chavales, vamos a por el codito Voy a enseñaros aquí un pequeño vídeo Como sabéis es el año nuevo chino Y gracias al año nuevo chino Nos van a dar este codito para toda la comunidad Para poder canjear la recompensa Dentro de este pequeño sobrecito Va a estar el codito que tendremos que copiar Vale, ahí tenéis el codito delante Además nos van a dar esa HBA que estáis viendo en pantalla Querido, esa recompensa es una caca de vaca Bueno, a caballo regalado no le mire ese diente El de forma gratuita y tenéis que canjearlo todo el mundo Por eso digo familia, compartir este vídeo con la comunidad y con vuestros amigos Para que puedan tener esta chevrea 3 que va a ser exclusiva Que es la única manera de poder conseguirla dentro del juego Vale, chavales, una vez que tengamos ese codiguito vamos a ir a canjearlo Lo primero que tenemos que hacer es entrar en esta página web En la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace directo en la página de Red Detección Donde siempre podemos canjear todos los codiguitos para obtener la recompensa Como vemos tendremos que rellenar todo lo que estáis viendo ahí en pantalla Vamos a ver lo primero de todo, lo que nos pide es la UID ¿Qué es eso canito? Es la identidad de nuestra cuenta ¿Y dónde están esos numeritos? Pues tendremos que irnos a nuestro perfil Pincharemos en nuestro perfil, nos iremos a básico Y aquí donde pone canito, ahí donde está mi imagen, ese tío tan chulo ahí con las gafitas Al lado podemos ver que pone UID, vale Si no queréis copiar toda la UID en un papel lo que tenemos que hacer es darle a esos papelitos que están aquí al lado Le damos al texto y se copiará, perdonadme, automáticamente Nos tendremos que ir a UID, copiaremos Luego tendremos que poner el codiguito que os he enseñado al principio en el pequeño vídeo, vale Este vídeo de aquí, que os he enseñado, es ese codiguito Tendremos que copiar ese codiguito que estáis viendo ahí en pantalla Así que pondremos la identidad de nuestra cuenta El codiguito, verificaremos Y nos saldrá esto que estáis viendo aquí en pantalla Para confirmar el regalo Confirmaremos el regalo Y directamente familia nos llegará a nuestro buzón como estáis viendo en pantallita Directamente, vale, al segundo de confirmarlo Nos llegará dentro de nuestro buzón y nos regalar esta HBA que estáis viendo aquí en pantallita La vamos a abrir ahora para que veáis que esto es 100% real Y tendremos la HBA ya dentro de nuestra cuenta Bueno, no es gran cosa el arma Sí, lo sé, que no es gran cosa Pero bueno, es de forma gratuita Así que canjearlo todo el mundo Y si te ha ayudado con este vídeo También me encantaría que lo apoyaras con un pedazo de like Por ahí arriba te voy a dejar si te quieres suscribir Y por aquí un vídeo sugerido que seguramente que te va a molar Así que tengas un bonito día Nos vemos y participad en el sorteo ¡Carajo! ¡Chao, chao!